buenas a todos bienvenidos a mi canal soy deca gamer sin esta oportunidad les estoy trayendo otro vídeo pero hoy de diablo inmortal y cómo descargarlo en el emulador para pc deberán descargarse blue stack 5 bien que trae android 9 con una fase beta o sea en realidad tiene una prueba de eta que es android o sea es lo está bien 64 bit beta que trae android 9 y es lo que estarían necesitando bien para ello tendrán que ir a chrome y buscar por supuesto colocar blue stack 5 le aparece acá se lo descargan y sale toda la carga completa con la beta y todo luego en instancias tendrán que crearse una nueva instancia la persona mente la de 32 bits van a poner en nueva instancia una instancia de nuevo y acaban a cambiar a 64 pies 64 bits beta y esa es la que necesitan nada más bien luego van a precisar en blizzard entertainment crearse una cuenta bien yo ya estoy activado con mi cuenta porque luego cuando ejecutemos el juego diablo inmortal les va a decir que en algún momento e ingresen su cuenta de batel en esto así que se tienen que crear la crean se lo vean y listo acá tenemos diablo inmortal estoy en la google play de mi país uruguay y es registro previo no me deja jugar lo que deben de hacer es salir por supuesto buscar túnel birr es el que yo uso es el bpn una vez lo encuentran lo descargan lo abren y es facilísimo acá le va a aparecer en automático es el que está predeterminado bajan hasta australia bien si bien la beta está en canadá y australia a mí sólo me funcionó cambiando me australia no a canadá y listo entonces activamos aquí queda pronto o sea ustedes tendrán que crear una cuenta porque funciona con una cuenta de gmail cualquiera que ustedes se crean que se quieran crear les va a dar algunos megas que van a estar allí abajo y una vez que estamos acá en australia salimos con escape vamos otra vez para atrás salimos de la google play la cerramos venimos a configuración o ajustes vamos a aplicaciones tenemos que buscar la google play por supuesto store en lo que es permisos almacenamiento no este no pero almacenamiento aquí abajo borramos el almacenamiento yo me aseguro el almacenamiento no el caché porque a veces el caché no funciona entonces ahora si iniciamos de nuevo con una google play que esté en su país está late aquí arriba y la llavecita aquí arriba activa entonces ahora si verificamos otra vez y vemos en general y acá donde dice país que estemos en australia ahora no nos sirve y seguimos en uruguay colombia o el país que sea no nos va a dejar bien ya estamos en australia ahora salimos para atrás y buscamos diablo lo buscan así les va a aparecer igual bien debería aparecer aparece por acá por ejemplo blizzard entertainment juego de rol adultos y me deja descargar de una ya está listo no me da mucha vuelta si les aparece el error lo intentan de nuevo hasta que los deje debería dejarlos ahora venimos acá lo que quiero hacer es desconectar esto mismo para que descargue más rápido una vez que ya le dimos en instalar desca de desactivan el el bpn porque lo que hace el bpn por lo general es demorar más en la descarga porque están descargando desde australia no sé que no sé cuánto entonces ya está ya le dieron en descargar ya no necesitan más nada y ya queda pronto queda listo ya está por lo tanto lo único que tenemos que hacer ahora es esperar a que se descargue una vez se descargue le vamos a dar en jugar vamos a entrar nos va a mostrar un par de cositas y luego que nos muestra un par de cositas ahí este no hay mucha vuelta más lo que tiene blue stack 5 que también trae para jugar desde la nube o algo así que se supone que puedes jugar algunos juegos sin descargar sin tener que descargarlos y me imagino que sea un juego que tenés en el celular que guardas con no sé guardas tu progreso en la nube o no sé cómo será pero aparentemente es una nueva funcionalidad que está en fase beta en el blue stack 5 y que luego lo tenemos ya a prueba pero más adelante estará bien optimizado bien ahora tenemos algunos juegazos podríamos ir viendo acá fíjense en lucha contra jefes épicos acá está en español los imágenes porque el juego no está en español si las imágenes sí bueno al menos esto dice que nos van a traducir en español seguro bien por lo menos es algo algo positivo personaliza sin límites y listo todos los precios incluyen y va así en mi país me cobran y en otros países más por supuesto van a cobrar y va bien esperamos a que se descargue por ejemplo tenemos raíz of kingdom los cruzados el camino del diablo inmortal casa una copia barata de diablo inmortal bueno no se me ofendan si les gusta este juego y lo están jugando pero es algo así bien por ejemplo vamos a esperar a que se descargue el juego iremos a hacer una serie de pasos por lo menos ya lo probé y ya sé que anda y espero que no me esté saliendo estoy bichando a eso porque no sé hoy se me salió y no no grabo no sé ya que estoy por lo menos veo que grabe estaba grabando igual si no aparece el vídeo acá todavía bien está grabando todavía porque no lo descargo y lamento mostrar todas esas cosas pero a veces en estos tutoriales así donde estás enseñando cosas los trucos tips lo que sea de hacer de cambiar la google play lo que sea y tienes que escribir con el teclado y justo tenés configurado para que lo que es el este el grabador el que te graba tienes el teclado la misma tecla para que arranque la grabación o para que corte el vídeo te corta el vídeo porque no sé ya 20.000 vueltas bien aparentemente este blue stack trae para grabar también la pantalla podés hacer vídeos podés hacer cosas acá debes abrir administrador de macros o sea con esto podemos hacer unos ciertos toques y grabarlo por si precisamos recolectar y eso y organizar operaciones a memoria apk instalar si hubiera tomar captura no era de grabar quién sabe jugar bien listo vamos a darle nos falta mucho más y ya está no nos queda mucha vuelta más bien y que se parezcan todos los controles ya lo configure para que me aparezcan estos controles acá o sea usted tiene que configurar para que les aparezca el control bien ahora les muestro lo que tienen que hacer para que el mouse les quede para las habilidades y estas teclas que no las usan para otra cosa imagino les quede solamente para esto bien la w la es la de la a para que les quede para ese temita y aquí les dice que tiene que descargar le dan en descargar aparece un mensaje bienvenido a la beta login y acá en login bien y acá estaría prácticamente pronto no quiero este aburrir los mucho más estaría pronto se cortó pero igual aprovecho porque estaba poniendo mi cuenta de batlenet no quería que se vea no quiero que se vea la contraseña así que aprovecho para hacer la edición cortar esa parte y seguir acá viene una vez que ya estábamos elegimos entre los servidores australia o canadá y listo bien estamos en la beta le damos start to play nos va para elegir nuestro personaje si tenemos varios o tenemos uno solo yo por ejemplo ya configure estas teclas estos controles para que me queda así bien ahí acabaría al cien por ciento todos iniciar el juego y listo ya podríamos jugar ahora les enseño les voy a enseñar el tema ese y está listo lo que les voy a enseñar es el tema de las teclas bien acá vamos a ir en este costado donde está el teclado controles en el juego abrir editor avanzado y en editor avanzado por ejemplo yo puse este que sería este acá lo que hacen es arrastrarlo y quedaría pronto bien ahí me lo va a poner en este lado como queda la x pero es eso lo arrastran arriba de estos controles que si se fijan son los controles comunes del juego pero arrastran estos y con eso ya estarían manejándose bien y listo descartar los cambios porque así dejo lo que tenía y ahí fíjense en que me estaría dejando los controles que ya tenía eso es bueno luego acá le pueden poner mapa o lo que ustedes quieran este y ya están listo no precisan nada más espero que les guste ya está funcionando acá ven que está todo lo de la presión acá abajo o sea es el emulador si o si acá abajo fíjense en que está lo que es la experiencia de nuestro héroe y cuando vayamos matando este otros autores podrían usar el mouse para esto y las habilidades ponerle teclados especiales no sé eso ya verían ustedes pero está yo lo prefiero así y bueno van a tener que ir configurando un poco su emulador para que le soporte porque fíjense que anda medio ahí medio lento o sea no está 100% optimizado en el celular me anda muchísimo mejor es un xiaomi un s9 y anda muchísimo mejor que acá o sea porque el juego está para dispositivos móviles a ver es diablo inmortal para celulares pero bueno lo van a poder jugar con este blue stack lo van a poder jugar es el blue stack es 5 lo van a poder jugar en lo que sería los dispositivos móviles y subimos de nivel ahí tenemos que ver cómo usamos la habilidad bien tuc ahí le damos y queda noqueado ya está paramos las cosas listo configurar los gráficos todo eso y ahí vamos viendo esos gusanos horribles malditos que vinieron a atacar bien acá se está descargando todo el contenido extra bueno los ítems aprovecho para mostrarles algunas cosillas nada más vamos a equipar esto algunas cosas algunas novedades por ejemplo bien que ahora tenemos en el juego las skills se supone que me deja elegir alguna nueva bien esta que no sé vamos a usarla estas dos me sirven las uso vamos a dejarla acá y la probamos ahí a ver qué hace opa a ver servirá de algo más invisible que es lo que hace bueno quién sabe vamos a probar a mostrar otras cosas bien que decía shop aquí están los paquetes 14 con la 29 australianos 38 con 29 australianos fíjense pueden comprar eso gastan estas cosas que fíjense compramos aquí y eso luego lo usamos acá para comprar esto raras estés legendarios que era estés o algo así no sé qué es eso materials podemos comprar con esos elementos o sea este elemento prácticamente es la moneda del juego acá reclamamos recompensas no lo puedo reclamar todavía servicios ya tenemos esto plenity no sé qué bien qué es esto 30 días evento completado no sé si me están atacando no están atacando bueno sí creo que sí bueno mala suerte vamos a seguir en el shop current todo esto podemos comprar por este acá tenemos más no? sí con más de estas monedas estas son también no sé bien qué serán platinium nada no voy a comprar ni loco no no puedo ah porque si voy a salir a por eso eternal orbs platinium orbs todo eso y supuestamente hay un pase de batalla o algo así a ver si lo podemos encontrar a ver que lo voy a dar cosas botex glance friends muchas cosas más red de bat este es el shop que ya le mostré o sea se supone que estamos probando quest mine navegar no sé qué aquí nos muestra eso bestiary quiero que esto después irá desbloqueando más adelante el codex con estas cosas conquest world alchemist se irán desbloqueando luego opa te estoy rodeado decís vos si me van a dar me tengo que mover a ver me pegarán oh tipo fantasma lo que me da velocidad no quiero demorarla mucho más no sé igual bueno luego veremos las cosas más adelante seguiremos viendo cuando se descarguen todos los archivos todo lo que tenemos para descargar y se los mostraré bien espero que les sirva el juego que les guste nos vemos próximamente muchísimas gracias por todo hasta la próxima